¿Y esto qué es? Pues, un punto curioso. ¡Estamos de vuelta! Ya sabéis que trabajamos con materiales de lectura de calidad, propuestas innovadoras de creación y... Este curso os ofrecemos Punto de Cuento, un programa de promoción de lectura para familias con niños de 9 meses a 3 años. Será los lunes a las 12, a las 5 o a las 6 y media, cada 15 días. Leemos en inglés, un programa de promoción de lectura en inglés para niños de 2 a 6 años. Será los miércoles a las 5 y media o a las 7. También tenemos formación, propuestas para profesionales en el ámbito de la cultura y la educación, estudiantes, profesores... ...interesados en promover la lectura y la creatividad. Cuentacuentos, espectáculos de narración oral, lecturas bilingües, música, poesía y creatividad para todos los públicos. Y otras actividades, como dinamización de exposiciones, visitas culturales teatralizadas, talleres de lectura y creatividad o intervenciones de calle. No lo olvides, si quieres contar con nosotras, puedes encontrarnos en nuestra web, en Facebook, a través del correo electrónico... ...o directamente en la calle Pérez Oliva número 15 de Salamanca. ¡Te estamos esperando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!